Muchas veces he viajado de Lima a Jauja en avión... y siempre me ha parecido que es un viaje relámpago... así que después de un análisis buscamos confirmar en este vídeo... si se trata del vuelo comercial más corto del Perú. Viajeros me encuentro en el aeropuerto de Lima Perú el Jorge Chávez... estamos a punto de tomar el vuelo comercial más corto del Perú. Bueno según mis cálculos porque miren he estado investigando, revisando... aquí estamos en el aeropuerto Jorge Chávez en el Callao... y estamos yendo viajando a la ciudad de... uy se desapareció de Jauja... Jauja ahí está... Jauja que está aquí y miren la distancia cortísima... por supuesto tenemos que cruzar la cordillera de los Andes... entonces eso toma un poco más de tiempo... pero no hay otro vuelo comercial más cercano que aquí. Había un vuelo a Pisco antes... pero incluso no es más cerca que Jauja... así que este calculo que es el vuelo comercial más corto del Perú... según la TAM la aerolínea en la que vamos a viajar dura 50 minutos... pero yo he viajado antes y creo que dura mucho menos. Vamos a hacer muchas cosas en Jauja... estamos muy emocionados de regresar al Valle del Mantaro... y en este vídeo les muestro me está acompañando Renzo... que me está editando y grabando... así que vámonos para Jauja. Estamos a punto de entrar a la terminal... adentro no se puede grabar... te piden una doble mascarilla en el aeropuerto de Lima en estos momentos... y también tu tarjeta de vacunación... o una prueba negativa de COVID para hacer vuelos nacionales. Ya pasamos la seguridad... estamos dentro de la terminal... el vuelo de la TAM sale a las 3.35... ahí está 3.35... y estamos llegando a Jauja dice a las 4.25... tenemos aproximadamente una hora para agarrar algo de comer... este es el aeropuerto internacional Jorge Chávez... estamos en medio de la pandemia... y como les dije vamos a comprobar... que este es el vuelo más corto del Perú. La zona de vuelos nacionales en el aeropuerto de Lima... tiene algunas opciones para comer... no son muchas... hay como 4 restaurantes solamente... así que vamos a agarrar algo rápido para comer... y aguantar... hasta que lleguemos a Jauja. Como saben comprar comida en el aeropuerto siempre es caro... y como el lounge al que tengo acceso estaba cerrado hoy justamente... pues hemos tenido que comprar algo de comer para aguantar... hemos venido a las 3.65 por una empanada y una chicha... lo curioso es esto miren... esta empanada sola cuesta 10 soles... 10 soles... pero si la pides la empanada con la chicha... le cuesta 9 soles... así que conviene más... ya no es tan caro... como en un aeropuerto... vamos a probarla a ver... la empanada que tal... se ve buena... a ver Renzo que tal... para aguantar el hambre... vamos a ver... un poco... vamos a ver... me gusta... me gusta... que no te gusta... algo no te gusto... un poco aguada... no... esperaba que... por el precio de repente... dinero más... pero en realidad es porque es el aeropuerto... es el aeropuerto... así que... pero estaba más barato de lo que... es el aeropuerto rico... no me voy a dejar... ya tengo... a las justas llegamos... para abordar el avión... somos los últimos... vamos... a tomar... el avión para Hawka... la chicha para el camino... que está bien rica... ya estamos en el avión... acabamos de subir... están todos ya sentados... en un momento... nos vamos para Hawka... vamos a ver... cuánto dura este vuelo... en este momento... son las 3.29... según partimos... a las 3.35... en 6 minutos... dudo que partamos ese tiempo... pero hace un ratito... por el intercomunicador... el chico de cabina... dijo que el vuelo dura... media hora... entonces no son 50 minutos... como dijeron... vamos a confirmar eso... el despegue... y el aterrizaje... acabamos de despegar... con las 3.49... nos suponía que salíamos... a las 3.25... vamos a ver... cuánto tiempo dura exactamente... a ver... a qué hora aterrizamos... en el viaje de Lima a Hawka... en avión... hay unos paisajes espectaculares... lamentablemente... ahorita... está todo nublado... y no se ve nada... neblina... pero en las veces... que he viajado yo... en esta ruta... se ven nevados... se ven los bajos... el valle... la montaña... qué pena... pero ojalá que cuando tú vengas... sí lo veas... sin neblina... qué bueno que el cielo... se despejó un poco... y... hemos podido ver... la ciudad... de Huancayo... también el Huaytapallana... la montaña... inmensa... alrededor del Valle del Manzaro... y ya estamos a punto... de aterrizar en Cautón... qué tal... bien bonitos... la verdad... aunque... habían bastantes nubes... igual se dejaron ver... por momentos las montañas... y... creo que es lo bueno... de estar sentado... al costado de la ventana... 4.18... acabamos de aterrizar... 29 minutos... duró el vuelo... del despegue... al aterrizaje... oficialmente... el vuelo... más corto... del periodo... es el llamado... de la tripulación... para desembarcar... muchas gracias... ya estamos desembarcando... por ambas puertas... la delantera... y la trasera... más rápido... y no hay mangas... en este aeropuerto... entonces... tenemos que tomar escaleras... ya acabamos de bajar... de... las escaleras... no tenemos maletas... así que vamos a ir... de frente... a salir... por la puerta... entonces ya está confirmado... que este es el vuelo comercial... más corto... del Perú... 29 minutos... puede variar... un poquito más... un poquito menos... pero... es lo que calculamos... de... el despegue... hasta el aterrizaje... y pues conviene mucho... porque... en bus... te demoras casi 7 horas... desde Lima... hasta esta zona... en esta ciudad... estamos a más de 3.000 metros... sobre el nivel del mar... así que... hay mucha probabilidad... de que te den mal de altura... o soroche... así que... hay que tener precaución... con eso... y ese es uno de los motivos... por el que es muy bueno... volar... porque te evitas pasar... por una zona montañosa... de más de 4.000 metros... sobre el nivel del mar... donde te da... mucho mal de altura... así que eso está muy bien... el tráfico... y el soroche... que te evitas... por pasar la altura... de Naroya... es horrible... aparte de que... con los breves... no puedes estar muchas horas... en el bus... entonces... es mejor viajar en avión... aparte de que ahora... son más económicos... si vas a ir a hacer algo... lo haces rápido... y ya regresas... ya no tienes que estar... en el tema de que... voy a programar un viaje... de una semana... o de cuatro días... voy y regreso... y eso es lo que he hecho... ahorita... ahora estamos... aquí... en la terminal... es una terminal muy pequeñita... porque no hay muchos vuelos comerciales... y pues... pueden ver... que ni siquiera... el área de las maletas... es muy grande... llegando al aeropuerto de Jauja... prepárate para ser invadido... por los taxistas... nosotros ya teníamos... una movilidad pautada... para que nos lleve... hasta Jauja... conocida como... la primera capital... del Perú... una hermosa ciudad... que estaremos conociendo... ampliamente... en el próximo vídeo...